¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. ¡Primer round! El anticuario Guajardo. Buena faena, ¿eh? Ahí está Papechi. El lujanero. Se para, Luca de Jesús, observando la tele. Viene de ser noqueado en casa, Gistán, Papechi. ¡Segundos afuera! Señoras y señores. ¡A boxear! En la noche del Club Union Carmenia. Un buen cross. La bestia Maciel, 37 años. Buena peja. Me dice Jornet que peleó por el título en la categoría mediano. Sí, ante Dimitri Pirog. Fue aquella pelea en 2011, allá lejos de hace tiempo. Maciel llegaba con 18-1 de récord. Enfrente Cosseres, 31 años. Que peleó por el título mundial súper mediano, ante Billy Joe Sanders. Perdió por un recado técnico en el undécimo round. Venía ganando en una tarjeta de tres. Gancho de Cosseres. Sanders después peleó con Canelo Álvarez, perazos. Para poner en panorama esa buena actuación de Cosseres. ¡Muy bueno! Por eso hablábamos en la apertura del Rossi Internacional. De dos boxeadores en actividad. Hoy en este doble fondo. Doble izquierda de la bestia. Lo va a cerrar bien a Cosseres. La izquierda le hizo retroceder a la bestia Maciel. Izquierda en punta de Cosseres. Excelente. Lo dejó Niato. Genial. A Maciel. Que posicionalmente está en zona de ataque. Pero se le mueve bien Cosseres. Hace rato que es probador Maciel. A nivel internacional. Y cuando volvió aquí ganó ajustadamente a Fernando Bataglia. Fue probador del Cuervo Silva. Lo tiró. Le hizo pasar una mala noche al Cuervo. Pero no le alcanzó después. Nos meteremos en el último minuto de la vuelta número uno. Izquierda de Cosseres. Una, dos, tres. Entra con facilidad el rostro de Maciel. ¡Valecha Rivencross! Hay sangre en el rostro de Maciel. Producto de tanto jab. Con la nariz Niata anda a la bestia. Buscando aire. Derecha cruzada de Cosseres. Lo noto dubitar a Maciel. Empieza a flamear. Empieza a tirar manos de... Salir de la mala. Fuerza de flaqueza. Manotazos de ahogado. Va como piña Cosseres en el arranque del combate. Cosseres tiene uno de los mejores jams del boxeo argentino lejos. Eso le ha permitido abrirse camino y estar a la altura internacionalmente. Cruzo a la derecha. Muy bien. Mucha sangre en el rostro de Maciel. Primera vuelta de 10. Que suenan las maderas del Tempeter. Mira en silencio el público de Carmen Diareco. Gancho. Se acabó la vuelta a uno. Segundo round. El de Villaguay lastimó la nariz de quien es hoy el probador en definitiva, Maciel. Atención porque parecía una pelea larga, pedazo, pero... Vamos al segundo. A puxear. Habrá bomba de caos. En la noche de Carmen. Primero obstáculo para Maciel. Respira con dificultad. Nariz tapada. Hay sangre. Lo corretea Cosseres que está concentrado. Certero, seguro, justo. Hizo pasar bien de largo. Burló la investigación de Maciel. Muy bueno. Entre apurado y nervioso lo noto a la bestia. Muy bueno. Es que Cosseres si bien viene de dos derrotas en fila. Ante Basignan y nada más y nada menos que Edgar Berlanga. Está en un gran momento de carrera. Y tiene 31 años. Parejo. Se esconde Maciel en el hombro izquierdo. Abraza. Empieza a sufrir el andar del combate. Le anticipo bien Cosseres. Lo encontró la bestia arriba. Lo agarró desprevenido con la guardia baja. Coss de izquierda. Excelente. El doctor va a empezar a trabajar en la nariz de Maciel. Es que es una herida molesta porque impide o dificulta respirar. Domina el combate. Como corresponde. Molesta. Dificulta. Claro. Muy bien. Es que es difícil resolver si puede seguir o no desde la visión del médico que solo puede revisar superficialmente eso. Me parece que trasladó el compromiso Guajardo. Buena guardia. Surda abajo de Cosseres. Maciel está en la postura de ese boxeador que acelera. Excelente. Trata de encontrar algo antes de quedarse sin nada. Perdido por perdido quizás se la juegue. Tiene buen porcentaje de knockouts a favor. 23 en 34 pero en otro peso y ante un nivel de oposición inferior. Pero Cosseres aguantó a Berlanga, por ejemplo. A ver si abre fuego el campeón. Derecha arriba de Cosseres. Surda en gancho. Derecha arriba. Quiere responder Maciel. Quedan 50 segundos. Somos boxeo de primera. Rumbo Pedraza y Paz. Dentro de Cosseres Maciel. En esta producción de torneos. Conforte, con Rodríguez. Excelente. Con el gordo Vázquez en la dirección. Con los muchachos de video 4 en cada detalle. Con esta surda ascendente. Con esta derecha cruzada de Cosseres. Le sigue molestando mucho Maciel. Es una zona que pierde mucha sangre, Pedrazo. Sí, sí. Último 10. El jab le rompió la niata. En la vuelta 1. Muy bien. Ahí tiene un título para su futuro libro. Se para el anticuario. Se acabó la vuelta. Tercer round. De sus definiciones antes del límite han sido por la calidad del impacto y no tanto por la fuerza. Tercer round en la voz de Pedrazo. Arranca la vuelta número 3. Abrazo para el Susano Martín. Buena pesta. En la asistencia de sonido. En la asistencia de sonido. Un buen boleado. Cosseres. Pantalón negro, botas. Bien. Doradas y negras. Buen combate. Maciel. Todo de oscuro. Empieza una vuelta más. Ahora la incógnita es Cosseres porque no tiene el instinto y el ADN del noqueador. Bueno, que lo cuente. Que lo busque. Muy bueno. La pelea se le presenta a Cosseres por la adversidad de Maciel en la primera vuelta. Para sacarla antes. Y ya está perdiendo sangre de la nariz aún sin haberse impactado en esta vuelta en aquella zona. Parejo. En el cuerpo a cuerpo se la juega Maciel. Parejo. Fornido, más armado, con más caja a Cosseres. La buena mano. Ahí está buscando la definición. Muy parado Maciel, anclado sobre la soga. Le entró la derecha abajo. Atención. Otra derecha que trabajó. Zurda en gancho. Derecha cruzada. No sabe si cubrirse abajo, agarrarse la nariz. Zurda a fondo de Cosseres. Ya no hay réplica, ¿eh? Hay un boxeador estático. Como con el freno de mano. Se apronta la bomba de KO en el Club Unión Carmenia. En Areco. Excelente. En vivo por Tice Sports. Buscó la ascendente de mano derecha Maciel. Cruzó derecha a fondo Maciel. Es guapo. Tiene mucho ring. Atrajinado por todo el mundo. Arriba de un escenario como este. Pero también ya tiene 37. Buen round. Está gastado. Excelente. Y herido. Muy gastado. Antes de la última victoria ante Bataglia. Venía de 10 derrotas en fila Maciel Pedazo. 10 seguidas. Sí. Gancho de derecha. Con Bataglia lo rompió la racha. Muy lindo. Ya Pesquiardo por parte de Cosseres. De anticipo cortito arriba. Rápido. Eso. Pero Bataglia es un boxeador de récord bien negativo. Y Maciel le ganó por fallo mayoritario. Un buen round. No le sobró nada. No, 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 no. Muy bien. Últimos 10. En el terreno de la supervivencia. Anda la bestia. Y Cosseres mete una derecha furiosa y una izquierda en cross. Y otra derecha en cuerpo y una izquierda arriba. Ya no responde Maciel. Se acabó la vuelta. Cuarto round. Lopesano, Demián García. Trabajaban en el rincón de Cosseres. Bueno. Del terrible. Un buen cross. De Entre Ríos viviendo por la ciudad de Buenos Aires. Ante el de Florida que vive por Doctor Cuato. Una vez me tomé el colectivo 12 y adentro estaba Cosseres. Miro. Bien. Manejaba. Buen combate. Parado. El tipo había peleado afuera y sin embargo, dando el ejemplo. Derecha el cuerpo de Maciel. Buen, buen. Bueno, vamos a ver si en esta parada se puede subir. Derecha a fondo de Maciel. Zurda en punta. Entendió la analogía, ¿no? Hablábamos de el colectivo. Zurda y derecha de Cosseres. Enganchó Maciel. Salió Cosseres. Es un bartolazo Maciel. De mano derecha. La nariz. Cosseres. Cosseres. Baja las manos peligrosas. Cosseres. Cosseres. Por momentos. Excelente. Sentió un boxeador de zap. Curioso. Y Cosseres está en ese plan de pelea que les contaba hace un rato el comentarista. No es que acelera, que rompe el ritmo, que busca la definición. Si llega, llega. Por ahí se afirma como en esa izquierda abierta. Linda derecha ascendente. El doctor otra vez. Otra vez el doctor. Buena guardia. Y ahí está. Guajardo nos pone en el compromiso. Pobre Doc. Buena trabajo. Excelente. Nos paramos acá. Listo. Nos va mal, dijo el médico. Ignacio quería seguir. Alguien no parecía eso. Tengo. El técnico llenó. Hoy disfruta Cosseres, que fue mucho mejor. Que rompió la pelea en la vuelta uno. Tengo. Eso. Tengo. Me quedé con ganas de más. Es un buen triunfo para Marcelo Esteban Cosseres. El número 31 en su carrera. Sobre todo porque vuelve a sonreír después de dos derrotas. En fila ante Basignan y Berlanga. Pero también suma un buen apellido a su extenso currículum. Y por qué no queda perfilado para una nueva posibilidad. Es un boxeador al cual no se lo puede llevar a perder. Es un boxeador incómodo para los grandes desafíos desde el punto de vista del promotor que organiza fuera de la Argentina. Y Cosseres los obliga a empujar una nueva chance. Hoy peleó en medio pesado solamente para volver al ruedo. Y sacó la pelea más fácil de haber esperado. Provocando una herida seria en la nariz en el primer asalto a Maciel. Y después trabajando con la variedad de golpes que tiene. Por eso creemos que es una de esas victorias que aporta. Maciel no es, si bien venía de una mala racha, un probador hecho y derecho. Quizá tenía alguna ficha más en la historia. Pero esta es la última escena, pedazo. La definición...